¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 17, temporada 1 de Pájaro Soñador. Comencemos. Este capítulo comienza con Emre. Él está en su casa, saca su teléfono y llama a Jan, pero él no contesta. Emre toma asiento en el patio y preocupado dice, ¿dónde estás, hermano? ¿Por qué no contestas? Espero todo esto no haya pasado por mi culpa. Por otro lado, vemos a Sanem. Ella busca a Jan dentro del parque, pero no lo encuentra. Sanem detiene a una pareja y les pregunta si vieron a un hombre grande, corpulento y con barba. Lo estoy buscando. La pareja le dice que no, pero estará difícil que lo encuentre. Este parque tiene 35 kilómetros de amplitud. Sanem pregunta si por aquí hay algún hotel. La pareja le dice que no, pero las personas suelen acampar. Sanem les agradece. Ella llama por teléfono a JJ, pero este no contesta. Luego de un momento, JJ le llama. Sanem le dice, tienes que ayudarme. Una amiga mía llamada Aihan irá a la empresa. Ella encontró a un hacker. Tienes que ayudarla. Tenemos que encontrar a la persona que subió esas fotos. JJ le dice que no, de ninguna manera hará eso. Sanem le dice, todo esto es por el señor Jan. En este momento estoy buscándolo en un parque que parece un bosque. Ayúdanos por favor. JJ lo piensa. Luego de un rato, Aihan llega a la agencia de publicidad. JJ se queda viéndola. Al lado de JJ estaba parada Gulis y Leila. Aihan saluda a Leila y le pregunta, ¿Quién es ese tal JJ? Leila le dice, es ese que está a tu lado. Aihan lo mira y le dice, hola. JJ la mira fijamente a los ojos y le dice, hola. Él sonríe un poco. Al parecer, siente atracción por Aihan. Aihan le dice, vengo por ti. Vamos a meternos en la boca del lobo. Te lo advierto. ¿Estás dispuesto a hacerlo? JJ dice, sí, vamos. Aihan y JJ salen de la agencia de publicidad. Camino a encontrarse con el hacker. Leila y Gulis solo los miran y ríen. Gulis dice, están enamorados. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Aihan y a JJ caminando por las calles. Aihan dice, no hay manera de encontrar la dirección que me dio el hacker en este feo barrio. Lo mejor será preguntar. Delante de ellos habían dos hombres. JJ se asusta y dice, no, no. A esos no les preguntaremos. Sigamos caminando. Más adelante, JJ y Aihan ven a otros dos hombres. Estos se ven más decentes. JJ les entrega el papel con la dirección y les pregunta cómo llegar. Los hombres le dicen, sí conocemos, pero te costará 50 liras. JJ le dice, tengo uno de 100. ¿Tienes cambio? Los hombres le quitan el dinero y le dicen, es esa casa de allá enfrente. La que tiene la luz prendida. JJ y Aihan van a la casa, tocan a la puerta y sale un joven. Él le dice, ¿eres Aihan? Aihan le dice que sí. El joven les dice, adelante, pasen, quítense los zapatos. JJ y Aihan se quitan los zapatos y el joven, prácticamente niño, les dice, suban las escaleras, no hagan ruido. Aihan y JJ suben y en el segundo piso ven a una señora planchando ropa. Ella los saluda. JJ dice, ten cuidado, eso parece ser una plancha, pero podría usarlo como arma. Aihan dice, se hacen pasar por una familia normal. El niño les dice, sigamos subiendo, vamos. Ellos suben y el niño les dice, ¿trajeron el dinero? Aihan dice, ¿dónde está el rayo negro? JJ dice, no digas eso, el hacker se llama halcón negro, no hay que faltarle el respeto. El niño dice, soy yo, ahora dame el dinero. JJ empieza a reír y dice, pero eres solo un niño, nos pediste 400 liras, no es mucho para ti. El niño le dice, dame el dinero. JJ le dice, está bien, pero ahorra, ahorra para tu futuro. Ellos entran a la habitación del niño y él tiene muchas computadoras. Aihan le pregunta, ¿cómo conseguiste tantos computadores? El niño les dice, voy a mitades con unos amigos, pero si en algún momento llegó a tener un problema, ellos lo resuelven. JJ se asusta y le dice, mejor trabaja, te dejaremos tranquilo. Él y Aihan se paran atrás y el joven empieza a hacer su trabajo. Por otro lado, vemos a Jan. Él está en el medio del bosque con una fogata y una carpa. Él piensa acampar. En ese momento escucha la voz de Sanem gritando su nombre. Jan se sorprende, ya que son altas horas de la noche. Él va en dirección al sonido de la voz y encuentra a Sanem. Ella tiene un palo en la mano para defenderse de alguna persona mala que se le pase por el frente. Sanem le dice, ¿qué haces aquí Jan? Estuve buscándote todo el día, tengo que decirte algo importante. Jan le dice, es evidente si viniste hasta aquí, es porque tienes que decirme algo importante. Ambos caminan hacia la carpa de Jan. Él le dice, tengo que decirte que no tengo té. Sanem le dice, no importa. No te imaginas por todo lo que he pasado para llegar aquí. Jan le brinda un poco de tila y Sanem le dice, fui a buscarte a la cabaña, pero no estabas. Sanem le da la noticia que el presidente de la asociación de fotografía quiere verlo. Jan solo la mira. Él no se emociona, solo dice, no me importa. Sanem le dice, y en cuanto a la agencia, la gente está como loca porque se enteraron que dijiste que Jan no regresarías. ¿Qué te irías del país? Jan le dice, no lo sé. Sanem le dice, regresarás a la agencia? Jan le dice, no lo sé. Sanem le dice, quédate. Jan le dice, ¿por qué? Aquí no me queda nada. Sanem dice, es verdad, no te queda nada. ¿Podemos irnos? Jan le dice, pasaremos la noche aquí. Tardaremos mucho en encontrar el auto con esta oscuridad. Incluso podría pasarnos algo. Sanem dice que está bien. Regresamos a la casa del hacker. JJ y Aijan le preguntan cómo va. Él dice, estoy pirateando cosas e intentando acceder sin permisos, pero el creador de esa página es bueno. Están intentando evitar que yo acceda. En ese momento llega la mamá del joven. Ella dice, hijo, deja de estar jugando en esos computadores. Tienes visita. Miren, les traje pastelitos y a mi pequeño un poco de leche caliente. La señora se va y JJ coge la leche y le dice, mire señor halcón, su leche caliente. El halcón toma la leche y dice, bravo, ya está. Ganamos el ciberataque. Aijan dice, tenemos que aplaudirle. A los jóvenes les gusta que les aplaudan. JJ empieza a decir, bravo halcón, vuela alto. Ganamos el ataque. El joven solo ríe. La escena cambia a Sanem y Jan. Ellos están sentados en frente de la fogata. Jan tiene en su mano dos piedras. Sanem le dice, ¿te puedo preguntar algo? ¿Esas piedras son especiales? ¿Te las dio alguien especial? Jan le dice que sí, pero no en el sentido que piensas. Cuando estaba de viaje por trabajo, me hirieron en un tiroteo. Una anciana cuidó de mí, me dio estas piedras y dijo que estas piedras cuidaban de los viajeros. Esta piedra oscura es la cara oculta de la luna y la blanca es la cara de la luna que se ve. Cada persona tiene dos caras, una cara secreta y frágil y la otra cara. Solo la ven las personas que nos miran con amor. Yo soy un viajero. Entonces estas piedras me protegen, como lo dijo la anciana. Sanem solo mira a Jan, muy conmovida con la historia. Regresamos a Aijan y JJ. Ellos salen de la casa del hacker. Aijan tiene en sus manos un papel con la información. JJ dice, ¿crees que esa información ayude al señor Jan? Aijan dice, claro que sí. Encontraremos a la persona que subió y creó esa página. Luego esa misma persona nos llevará a quien está atrás, a la que dio las órdenes. JJ dice, tienes razón. JJ ve los tirantes que usa Aijan y le pregunta, ¿dónde los compró? Aijan dice, en un bazar egipcio. JJ le dice, ¿y será que me puedes llevar algún día? Aijan le dice, ¿te puedo dar la dirección? Bueno, ya me voy. Aijan se va y JJ le dice, espera, ¿volveremos a vernos? Aijan dice, ¿le daré esta información a Sanem? Ella hablará con el señor Jan y solucionarán todo. A ver, no, no creo que volvamos a vernos. Pero antes de irme, déjame decirte que me gusta cómo vas vestido. Con suerte se pondrá de moda de aquí a 30 años. Aijan se va y JJ grita, pues eso mismo le digo a todo el mundo, él también se va. El capítulo acaba con Sanem, ella mira al cielo y dice, ¿qué hermosas las estrellas? ¿siempre vienes aquí? Jan le dice, ¿sólo cuando quiero estar solo? Sanem le dice, oh, discúlpame, querías estar solo y llegué yo y no paro de hablar. Disculpa si te molesto, Jan le dice, tú nunca me molestas. ¿Podemos acostarnos? Sanem dice, ¿acostarnos? Jan nerviosa le dice, no en ese sentido, me refiero a que si nos vamos a dormir, tú duerme en la tienda, yo no creo que pueda dormir. Con todo lo que pasó hoy, Sanem está por entrar a la carpa, pero ella dice, me da un poco de miedo estar dentro de esa carpa sola, ¿será que puedo sacar la bolsa de dormir y dormir aquí afuera? ¿a tu lado? Jan le dice, pero aquí es peligroso, hay moscos, culebras. Sanem dice, maté dos culebras cuando venía camino aquí. Jan ríe y dice, sí te veo capaz. Él trae la bolsa de dormir, la pone en el piso y Sanem se recuesta dentro de esta. Jan le pone una almohada y luego él tira una colchoneta en el piso y se recuesta. Sanem le dice, yo estoy aquí dentro de la bolsa como una princesa y tú solo tienes esa colchoneta, acércate, al menos compartamos la almohada. Jan sonríe, se acerca a Sanem. Ambos comparten la almohada y se miran fijamente bajo las estrellas. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita en notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.